Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nueva o no. Por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y bueno, hoy como lo ven por el título del video, les traigo mi tercera edición de productos terminados. Algunos ampliamente recomendados y otros... Mejor no, vuelvo a invertir mi dinero en ellos. Así es que si les interesa, quédense con ellos. Y ahora sí, vamos a empezar con mi primer video del año. Y aparte el primer video que me urgía, me urge, bueno, de hecho me urge, es que sí, sacar todo esto. Porque en año nuevo yo ya no necesito tener tanta cosa. Y es que la verdad, entre una y otra cosa se fue echando, se fue echando y se fue echando y se fue acumulando. En fin. Como los dos videos anteriores de productos terminados, que si no los has visto no te preocupes, los voy a estar dejando enlazados para que vayan y le den click y puedan verlos. Voy a estar separando a los productos de acuerdo a una categoría y en la caja de información ustedes van a ver el nombre de la categoría, así como cada uno de los productos de los cuales vamos a hablar para que si ustedes quieren sacar la referencia de alguno de ellos, sea más fácil encontrarlos. Voy a tratar de medirme rápido porque la verdad es que todo esto lo estuve echando en un cajón, en un cajón, en un cajón. Y ahorita que lo pongo aquí, ya lo seccioné por categoría, la verdad es que es un montón. Así es que vamos a empezar. Con la categoría que nuevamente voy a empezar y es porque obviamente de eso se terminan más productos más rápido, va a ser con lo de productos del cabello. Y una recomendación amplia que salió en los dos videos anteriores, pero que este es el complemento, es la línea de Stop Caída Fuerte de Fructis. Yo aquí lo que tengo es el acondicionador. Este lo compré cuando compré el primer shampoo. Yo compré dos seguidos, pero el acondicionador me rindió dos shampoos y todavía un poquitín de un tercer shampoo que no era de la misma línea. La voy a dejar descansar un poquito. Pero es un excelente aliado para temas de caída del cabello. La verdad es que a mí me lo recomendaron y yo a su vez se los recomiendo a ustedes. Si es que tienen problemas de que de verdad se les caía un montón, a mí era una cantidad bárbara la que se me caía. Hoy ya no lo utilizo tanto porque estoy tomando colágeno y me ayuda a controlar mucho, mucho la caída del cabello. Así es que si tú no tomas colágeno, claro, no todos pueden tomar colágeno. Si quieren de eso hablamos en otro video. Por favor, háganmelo saber porque el colágeno es una sustancia que nosotros de manera normal producimos. Pero con el paso de la edad se deja de producir y es por eso que después lo podemos tomar. Pero regresando. Muy, muy buen producto. Súper aliado. Te rinde un montón. Les digo, me rindió dos shampoos y un poquito más de un tercero. Excelente producto. Pero uno que de verdad no vuelvo a comprar. No, no. O sea, es que... Y es raro que yo me queje de un shampoo. Lo que tengo aquí es el shampoo de Bioexpert. La presentación que tengo afortunadamente fue la chiquita que es de 350 mililitros. Yo lo compré porque a raíz de que me hice la decoloración en las puntas, sí quería nutrir un poquito más rápido mi cabello que se pudiera recuperar. Pero el shampoo no me gustó. Yo no me lavo el cabello todos los días. Me lo lavo un día sí y un día no. Cuando me tocaba lavármelo me tenía que hacer dos shampoos porque de verdad no sentía que me dieran una buena limpieza solo con una lavada. Y es rarísimo que eso a mí me pase. No sentí que hiciera absolutamente nada y además me molestaba el hecho de tenérmelo que lavar dos veces. No lo vuelvo a comprar. Y eso que había visto buenas reseñas del producto. Uno que es clásico para mí y que desde que me empecé a pintar el cabello tuve que recurrir a él porque tengo mis temporadas en las que me aloco y me empiezo a hacer mucha, mucha, mucha cosa en el cabello. Yo hoy sí estoy más consciente de todo el daño que antes me hacía y trato de recuperar mi cabello. Pero algo de lo que hacía para poder mantener un poquito más cuidado mi cabello es utilizar este tratamiento acondicionador nutritivo bifásico de Fermodil. Es una fórmula que no se enjuaga, tú te lo rocías después de que te laves tu cabello. Yo lo rocío cuando mi cabello está húmedo y te ayuda a mantenerlo suave. No te deja una consistencia de que el cabello quede como muy pesado, que no sea fácil de manejar. Me funciona bien. Lo único que aunque yo tengo muchos años, de verdad muchos años, más de 5 o 6 años utilizándolo. Y me pregunto por qué no han modificado es el atomizador. Porque el atomizador no es suave, o sea, sí me cuesta trabajo oprimirlo. Y a veces lo tenía que hacer hasta con el pulgar porque rociármelo en todo el cabello sí me causaba como un poquito de... Sí se me dificultaba. O sea, la verdad es que me llegaba hasta a cansar si lo hacía con el índice y tenía que hacerlo con el pulgar que tiene un poquito más de fuerza. Pero es el único problema que yo le veo a este producto. Funciona y funciona bien y lo voy a seguir comprando. Otra cosa que tengo aquí es el set del shampoo y del acondicionador de Organics. De estos no voy a hablar mucho porque tengo un video de una reseña, petición de una muñequita. El enlace se los dejo aquí para que vayan y lo chequen. Y otra cosa que también me compré para poder nutrir un poquito más mi cabello a raíz de la decoloración fue un acondicionador profundo. Este es de la marca Daily Defense y es con aceite de argán. Ya les he dicho en otros videos que yo soy obsesiva con el rollo de cuando los productos huelen rico. Me encanta y agradezco enormemente cuando un producto huele rico. Y lo ingreso a una categoría llamada riquitín. Huele bastante, bastante bien. O sea, es que huele súper fresco aunque el olor no perdura mucho en el cabello. El acondicionador es profundo. No es un acondicionador que te lo dejes un minuto y te lo enjuagas. De hecho, te recomiendan que te lo dejes de 3 a 5 minutos y que lo utilices de 3 a 5 veces por semana. Yo, como les digo, no me lo lavo todos los días. Todos los días que me lo lavo lo utilizo y te deja el cabello suave, suave, suave. Una preciosidad. Ese lo compré, de hecho, en Bodega Obrera y no pasa de los 35 pesos. Muy buena, muy buen producto. Y lo que tengo aquí también es un shampoo. Es el de la marca Hell & Shoulders. Es un shampoo de mi esposo. Por eso aquí dice Old Spice porque tiene fragancia masculina. La presentación es bastante grande, como ustedes lo pueden ver. Tenía de contenido un litro. La presentación así la encuentran en el Sam's. Mi esposo no deja de utilizar el Hell & Shoulders. Y no porque él tenga problema de caspa, sino porque siente que le ayuda a limpiar mejor el cuero cadelludo. Y es un shampoo que él sigue y sigue y sigue y sigue usando. Lo recomienda muchísimo. Perdón por el ruido, pero es que estoy echando todas las cosas para allá. Otra cosa de mi señor marido, que ya también se los he puesto en los videos anteriores, son sus cerajeles. Si ya se los he dicho en videos anteriores y ustedes ven las cantidades, los tres botes que yo tengo aquí, es porque a mi señor marido le gusta y le gustan mucho. ¿Os agelo, Bérica? Anda tirando el negocio. Bueno. Y le gusta porque tiene muy buen nivel de fijación, le deja el aspecto del cabello húmedo. Y lo principal para él es que si se recarga, se acuesta, no se le generan sedimentos blancos que pudieran parecer caspa. Por eso lo ama. Lo encuentran ya en Chedraui, Aurera. Bueno, a veces en Bodega Aurera, en Walmart, en Comisión Mexicana también. Y hasta en el centro lo he llegado a ver. Y otra cosa que yo me terminé, son unas ligas o elásticos. No sé cómo es que ustedes los conozcan, pero son las liguitas que de hecho hoy traigo. Una, no de este paquetito, sino de otro. Aquí solo tenía 30 ligas, pero me duró más de dos años. Se los juro. 30 ligas me duraron muchísimo. Y la última vez que las compré para reponer estas, me salieron no menos de 30 pesos, las mejores ligas o elásticos, resortes, como lo quieran llamar, que haya probado. Porque de verdad son una completa, completa maravilla. Y con eso ya daremos por terminado los productos del cabello. Ahora vamos a seguir con los faciales. Ok, lo primero que yo tengo aquí son unas almohadillas de algodón en tamaño Jumbo de la marca Zoom. La presentación tenía 100 piezas. No me gustó. Desde un principio fue así como... Mi madre, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar. Y me tengo que aguantar porque, aunque viene muy bien prensado el algodón, como yo los discos no los utilizo en seco, sino los humedezco, los paso al chorro del agua, los presiono contra la palma de las... sí, con las palmas, para retirar el exceso de humedad. Cuando lo separaba, separaba las palmas, se me levantaba una pequeña capita del algodón. Y en algunas ocasiones se me rompía mientras lo estaba usando. No es un algodón muy resistente. Y al menos para mí no funciona el producto. No es que sea malo, les repito. El punto es que yo los utilizo húmedos. Y húmedos a mí no me sirvieron. Y el coraje fue haberme tenido que terminar 100 piezas. Y como complemento de mi rutina de limpieza de noche, también después de lavarme el rostro, lo que utilizo son unas toallitas húmedas. Las toallitas las utilizo con la finalidad de asegurarme que no tengo gota absoluta de maquillaje. Y compro las que sean. En realidad, hoy día ya no he comprado, no he estado limpiando con toallitas de bebé, y me funciona bastante bien. No es que esté buscando que me retire la máscara de pestañas, que retire el delineador, o sea, nada. Solo lo utilizo para asegurarme que no tengo gota alguna de maquillaje. Y es por eso que ahorita tenía las de Profusion. La presentación tenía 30 toallitas. Yo sé que Profusion tiene varias presentaciones. La que yo tenía aquí era de colágeno, como ustedes lo pueden ver. Pero cosa chistosa, leyendo los ingredientes, no tiene colágeno. O sea, ¿cómo? Buenas toallitas. Tenía una buena medida, eran gruesas. Si me gustaron, volvería a comprarlas. Sí, probablemente no las de colágeno, porque esperaría que al menos tuviera lo que dice tener el empaque. Pero sí las volvería a comprar. Otro que sí vuelvo a comprar, y de hecho ya tengo mi repuesto, es del primer de City Color, que es el primer, como el sencillito. También tengo el negro. El negro es el que ahorita le estoy dando uso. Me gusta mucho la textura que te deja en el rostro. De verdad, tu piel se siente muy suavecita. Sí te ayuda a prolongar la duración del maquillaje. Te ayuda también un poquitín con el tema de rellenar poros. Y lo que sí nos hace tan bien es que te ayuda a controlar el tema del brillo. Yo tengo la piel mixta y sí, sí me lo genera, pero vamos, me lo generan muchos. Así es que me doy de santos, como aquí en México decimos, porque me dura un poquito más el maquillaje en mejores condiciones. Muy buen primer, me gusta. Bueno, no sé. Me gusta mucho. Ay, mis manos no están colaborando y eso no es normal para mí. Otra cosa que sí vuelvo a comprar y cada vez que voy al centro y ya solo me queda uno, vuelvo a comprar dos o tres, es el primer de ojos de Bisú. Sé que el primer no les ha gustado a todas, que cuando lo empiezan a usar les sale seco o que se les seca muy rápido. No es mi caso para mí por el precio, por la cantidad, por la duración, por lo que me hace. Para mí es un excelente primer. Es el primer del día a día. Lo único que sí, yo tengo que sellar ese primer con polvo traslúcido para que me dure y me dure bien. Otra cosa que se me acabó fue el delineador en gel de Maybelline. Le di bastante uso, bastante uso. Me funcionó y me funcionó muy bien. Ahorita no he regresado tanto a los primers, a los delineadores de gel, pero si vuelvo a comprar uno, probablemente sería ese o el de L'Oreal que también le traigo ganitas. Otra cosa que ya se me acabó y que sí ya volví a comprar, fue el corrector de Better Skin de Maybelline. Muy, muy buen corrector. Se fija bastante, bastante bien. De hecho, me funcionaba mejor que el Pro Longwear de MAC. Y para el precio, este obviamente ya tengo mi repuesto. Complementando también la rutina de limpieza facial. En la noche, lo que tengo aquí es un cepillito facial. Este en comparación con el actual que tengo de Sally, sí es un poquito más fuertecito. No es que sean de cerdas muy duras, pero sí era un poquito más abrasivo. Me gustaba porque sentía que me limpiaba más a profundidad, pero el de ahorita me funciona, me funciona bien. Cuando ya cambie el otro, seguramente voy a tratar de buscar uno de estos. Que este lo compré en un puestecito así, donde te venden muchos cosméticos súper económicos, pero seguro en el centro también lo vuelvo a encontrar y me gusta, me gustaba bastante. Lo que tengo aquí también es un contorno de ojos. Es de la marca Givenchy. Hace poco, bueno, en otro de los videos, también les decía que me dolía haberlo tirado. Este era de mi esposo, porque también a mi esposo yo se lo recomendé, porque es una completa, completa maravilla. Sin embargo, me dolía haberlo anteriormente acabado, porque el producto SCAR solo tiene 15 mililitros y debe de tener un precio de $1,200 pesos, si no es que un poquitito más. Pero de que es un excelente producto, es excelente producto. Hoy día no me duele tanto porque he encontrado un sustituto, pero si un día ando por ahí en Liverpool o en Palacio y lo veo, seguro sí lo vuelvo a comprar. Y otra cosa, complemento para el cuidado del contorno de ojos, son unos parches, estos son de colágeno, son unos parches asiáticos, aquí no dices si son chinos, si son coreanos, no lo sé. Me los regaló mi hermana y me gustaron, se sentían bien, aunque no sentía que estuvieran muy hidrataditos. Pero para tratar la parte del contorno de ojos, bien, funcionan bien. Pero uno que sí, de verdad, es que es un hitazo, y hoy día estoy enojada. Son los parches de colágeno de la marca Alaciel. Estos yo los compré en Sally y estoy enojada porque me ha parecido un excelente producto. Ya no lo encuentro. De hecho, me acabé dos cajitas. No tengo la otra porque se la regalé a una... El último par se lo regalé a una compañera del trabajo porque de verdad a mí me parecen excelentes. Yo me los dejo toda la noche. Tiene bastante líquido. Aquí la presentación tiene ocho pares. Venían en una cajita así. Traen unas pinzitas para que tú los puedas ir sacando. Los van separando con acetatos. Y aquí trae su tapita. Lo único que sí yo tuve que hacer para que después me asegurara de que no se me secara tan rápido es que los tuve que poner en un envase tipo topper para que sellara bien porque si lo dejaba solo así se me empezó a secar muy rápido. Vienen bastante hidrataditos. Y les digo, yo me los dejaba así toda la noche y al día siguiente el contorno se ve relajado, se ve hidratado, se ve suavecito, se ve terso. Bueno, es una completa maravilla. Me gustan y me gustan mucho. Pero ya no hay. No hay. O sea, llevo como dos meses tratando de buscarlos. ¿Saben qué coraje me da? En fin. Con eso daríamos por terminado los productos de rostro y ahora vamos con los corporales. Lo primero que tengo aquí es una crema de la marca Dove. Es de su línea Nutrición Intensa. Entra en categoría de riquitín. Sin lugar a dudas. Ay, es que tiene una fragancia rica, rica, rica. Para esta temporadita de otoño-invierno. Bueno, estamos en invierno, obviamente. Me funciona bastante bien. Mantiene mi piel hidratada. Me encanta. Es una crema que la voy a seguir comprando. De hecho, tengo el repuesto y muy, muy bien. Yo sí necesito hidratación un poquito más intensa porque desde muy chiquitilla he acostumbrado a mi cuerpo a ponerle crema saliendo del baño y si paso más de cinco minutos y no le pongo crema, mi cuerpo me lo pide. La piel de mi cuerpo sí es como sequecita. Así es que por eso necesito hidratación un poquito más intensa. Y esa es una maravilla. Después, lo que tengo aquí es un Body Splash. Es de la marca Coty. De su línea Hawaiian Ginger. Tenía la presentación 236 mililitros. Soy fan, entre comillas, de los Body Splash porque me parece a mí como un producto, llamémosle indispensable. Si es que no me he arreglado y solo voy a la tienda, no quiero salir así como sin un olor fresquecito y me rocío completo. Antes que iba al gimnasio, también saliendo del gimnasio, me rociaba y me sentía como un poquito más segura, más tranquila. Y es que, bueno, la señora es obsesiva con el rollo de los áramas. Así es que por eso a mí un Body Splash me funciona y me funciona bien. Y con el rollo de la obsesión por los aromas, también lo que tengo aquí es un antitranspirante de la marca Ladies Pistick. Es el Pro 5 en 1. Es un perfecto antitranspirante que funciona como desodorante. O sea, ¿cómo? La función de una antitranspirante es eso, que te impida la sudoración. A mí no me la impide. Yo sí sudo. No es que sude mucho, pero vamos, sí llego a sudar y no me incomoda. Lo único que sí me incomoda y procuro evitar es oler mal. Y para el caso me funcionaba bien, me controlaba el rollo del mal olor. Es un producto que yo todavía al día siguiente cuando me baño siento que todavía lo traigo. Y que me tengo que tallar un poquito más para asegurarme que lo retiro perfectamente. De este ya tengo el repuesto en uso. Y después, corporal, facial, va entre los dos. Tengo aquí un tubo de una pasta dental que es la Luminous White. Me gustó, me gustó bastante bien. No es que haya sentido que los dientes me los haya dejado blancos en tres lavadas. Pero sí siento que hace bien su trabajo. No sé por qué no la he vuelto a reponer. En fin. Y ya casi para finalizar voy a entrar con la categoría de cuidado íntimo. Voy a hacer aquí un paréntesis. No es que en esta categoría les vaya a enseñar todo lo que uso en esos días. Solo voy a hablar de lo que me funcionó muy bien o de lo que de verdad digo, ni pierdan su tiempo. No le den ninguna oportunidad. Así es que lo que tengo aquí es un shampoo íntimo. Es de Nivea. La presentación tenía 250 mililitros. Bien. O sea, no es el maravilloso shampoo que huela extraordinario pero funciona bien. Lo volvería a comprar si fuera lo único que encontraría. Y otra cosa les he de recomendar aquí porque no me gustó nada fueron unos panty protectores diarios de Saba. Yo tengo muchos issues con los panty protectores y es que de verdad necesito que queden fijos, bien todo el tiempo. Y este no era el caso. O sea, se me desprendían. no, no los vuelvo a comprar. Pero uno que sí vuelvo a comprar es el panty protector igual de Saba pero este es el multi estilos ultra delgado. es una completa maravilla en una bolsita así chiquita. Muy, muy, muy bien. Y ya nada más me restaría hablarles de un producto comodín. O sea, ¿cómo? Sí, un producto que te sirve para el cabello pero para el resto pero para el cuerpo pero para muchas cosas. Yo creo que ya hablándoles de todo lo, de todos los usos que ustedes le pueden dar deben de más o menos sospechar de qué se trata. Y sí, es del aceite de coco. Bueno, es que vamos, lo utilizo obviamente para el cabello, lo utilizo también para desmaquillarme, lo utilizo también para, como sustituto de crema corporal. es que es una completa maravilla. A mí me gusta comprar las presentaciones así chaparritas y que sea bastante ancho el, el bote para que cuando ya se me esté acabando pueda meter sin problema alguno la mano y sacarle todo. La marca que yo tengo aquí es Holy Blend ya ahorita ya cambió porque obviamente este lo tuve que reponer antes de que se me acabara y ahora es una presentación con una tapita dorada pero funciona bastante, bastante bien. Yo creo que hoy día toda mujer debe tener en su tocador, no en la cocina, en el tocador el aceite de coco. Es que es una completa maravilla. Yo aquí les voy a dejar un video de cómo es que yo utilizo el aceite de coco para peinarme porque no utilizo otra cosa. O sea, el aceite de coco, vean cómo me deja mi cabello eso. Es que es una maravilla. Y bueno, ya sí ya daría por concluido este primer video del año. Coméntenme si ustedes han usado alguno de los productos que mencioné y cómo es que les funcionó y si tienen interés por comprar alguno de los que yo les estoy recomendando. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me despido. No sin antes invitarlas a que se suscriban, compártanle, den like, que me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.